Casualidad Casualidad Quieres llamar A ese encuentro amoroso Que tuvimos ayer Casualidad Quieres llamar A ese encuentro amoroso Que tuvimos ayer Casual no fue, no fue casual Tu me buscaste Amorcito Es la verdad Casual no fue, no fue casual Tu me buscaste Amorcito Es la verdad Miras Tal vez Tu pensarás Que nuestro amor Fue fantasía Casualidad Miras Tal vez Tu pensarás Que nuestro amor Fue fantasía Casualidad Sabes Sabes cariño Te digo pues Que mal tu tratas de llorar Nuestro amor Sabes cariño Te digo pues Nacemos uno para el otro Acéptalo Música 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 Miras tal vez Tu pensarás Que nuestro amor Fue fantasía Fue fantasía Y de casualidad Miras tal vez Tu pensarás Que nuestro amor Fue fantasía Y de casualidad Sabes cariño Te digo pues Que mal tu tratas de ignorar Nuestro amor Sabes cariño Te digo pues Nacemos uno para el otro Acéptalo Música Casualidades 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 También puede suceder Miramos Y tú me has traicionado Dejarme Nunca Nunca Podrá Casualidades Casualidades También puede suceder Miramos Y tú me has traicionado Dejarme Nunca Nunca Podrá Música Música Casualidades 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 También puede suceder Miramos Y tú me has traicionado Dejarme Nunca Nunca Podrá Casualidades Casualidades También puede suceder Miramos Y tú me has traicionado Dejarme Nunca Nunca No podrás